novena tradicional a las benditas almas del purgatorio el padre pío era devotísimo de las almas del purgatorio de tal manera que muchos le agradecieron el haber podido llegar al cielo gracias a sus sacrificios y sus oraciones en esta novena pedimos especialmente por los familiares amigos y conocidos de los hijos protegidos del padre pío es decir todos aquellos que hacen parte de este canal y que nos ayudan con una pequeña donación por ellos en especial pedimos en esta novena por aquellos que son los más queridos a su corazón y que en este momento están en el purgatorio pedimos pues para que puedan alcanzar el cielo sus familias sus amigos sus conocidos y por los que ellos quieran dar este sacrificio de rezar esta novena en segundo lugar por todos aquellos que más necesitan de estas oraciones todos los que están suscritos bajo el auxilio del padre pío y que tienen a sus familiares amigos o conocidos en este lugar de purificación también por ellos y en tercer lugar por las almas más necesitadas en el purgatorio por aquellas que más necesitan porque nadie recuerda meditemos pues esta novena cada palabra cada frase cada lamento cada oración tiene una gran profundidad y esa profundidad nos debe hacer meditar Per signum crucis de inimichis nostris libera nos deos noster in nomini patris et fili et espíritu santi amén acto de contricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero sólo por quien sois porque os amo sobre todas las cosas conociendo lo mucho que he pecado por mi culpa una y mil veces digo que de haberos ofendido me pesa misericordia dios mío misericordia propongo firmemente la enmienda de mi vida ayudado por vuestra divina gracia amén oración al ángel de la guarda ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos con jesús jose y maría si me desamparas que será de mí ángel de mí ángel de mi guarda ruega a dios por mí ofrecimiento padre celestial padre amorosísimo que para salvar las almas quisisteis que vuestro hijo unigénito haciéndose hombre se sujetase a la vida más pobre y mortificada y derramase su sangre en la cruz por nuestro amor como dejarías sufrir largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas como permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor compadeceos pues de estas pobrecitas almas y libradlas de sus penas y tormentos compadeceos también de la mía y libradla de la esclavitud del vicio y si vuestra justicia pide satisfacción por las culpas cometidas yo os ofrezco por las obras buenas que hagan este novenario de ningún valor son en verdad pero las uno con los méritos infinitos de vuestro hijo divino con los dolores de su madre santísima y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra miradnos a todos vivos y difuntos con los ojos de compasión y haced que celebremos un día vuestras misericordias en el eterno descanso de la gloria amén día séptimo aumentan también las penas de aquellas benditas almas todos los beneficios particulares que recibieron de dios como el haber recibido el bautismo el haber nacido en país católico el haberles esperado dios a penitencia y alcanzar el perdón de sus pecados tantas veces porque todos esos favores les hacen conocer mejor la ingratitud con que han correspondido a dios pero dios mío quién ha sido más ingrato que yo vos me habéis esperado con tanta paciencia me habéis perdonado tantas veces con amor y yo después de tantas promesas os he vuelto a ofender no me rojéis al infierno porque os quiero amar y en el infierno no podría hacerlo tened lástima de mi alma y piedad de las del purgatorio que por sus muchas culpas se han hecho menos acreedoras a vuestra misericordia y vos o madre de misericordia mitigad con vuestro poder sus sufrimientos pater noster quies in celis santificetur nomen tun advenian region tum fiat voluntas tua sicud in celo ed in terra pane nostrum quotidianum da nobis odie ed imite nobis debita nostra sicud et nos dimitimus debitoribus nostres et ne nos inducas in tentaciónes sed liberanos amalu amén ave maria gracia plena dominos feco benedicta tu i murielibus et benedicta tu bruttos ventres tu jesu se gloria padre filia de espíritu y sanca da aquí esforzando cada cual su devoción pedirá interiormente a cristo crucificado lo que desea conseguir por medio de esta novena para sufragio las almas del purgatorio oíd mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar vosotros caminantes suspended oíd parad bastara solo el oirnos a mover vuestra piedad hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar no hay dolor tormento pena martirio cruz ni aflicción que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión solo alivia nuestros males de vuestro amor esperar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar aquí estoy en purgatorio de fuego en cama tendido siendo mi mayor tormento la ausencia de un dios querido padezco sin merecer por mí no basta alcanzar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar hay de mí hay dios severo hay llama voraz activa hay bien merecido fuego hay conciencia siempre viva hay justicia que no cesa hay cuando se ha de acabar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar hay culpa lo que me cuestas no imaginé tu fiereza pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza cielos piedad basta cielos cuando el día de llegar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar todo lo que aquí padezco es justo santo y debido pues no se purga con menos haber a un dios ofendido hay que puede no ofenderle hay que no hay más que esperar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar padres hermanos amigos donde está la caridad favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad ea venga una limosna siquiera sea el rogar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar hijo ingrato que te paseas tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido mira a tu padre quemando y lo puedes remediar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar quizás en ti sería arbitrario no obligación de justicia pues no cumples testamento aquí estoy por tu malicia abre los ojos despierta paga haciendo acelerar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar hermanos en jesucristo los que oís estos suspiros si queréis podéis sacarnos de estos lóbregos retiros a la virgen y a los santos pedidles quieran mediar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar de getsemanía en el huerto sangre sudó el redentor contemplando de estas penas el gran tormento y rigor al padre eterno se ofrece no cesando allí de orar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar en vista de tal piedad no te olvides oh mortal de este pío camposanto cementerio de hospital sigue pues la cofradía que tierna te insta a clamar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar atiende y mira cristiano aquí en este cementerio tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio sufragios y sacrificios te suplican sin cesar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar fieles cristianos amigos dad crédito a estos lamentos obrad bien fuera culpas para huir de estos tormentos socorro piedad alivio concluimos con gritar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar oid mortales piadosos y ayudadnos a alcanzar que dios nos saque de penas y nos lleve a descansar oración final recibid señor dios mío cuantos sacrificios os han ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo vuestra santa esposa la santa iglesia y os suplico los apliquéis al alivio y descanso de las afligidas almas por quienes hago esta novena por los acervos dolores de vuestra santísima madre en el día de vuestra dolorosa pasión dadle señor refrigerio convertidos a los pecadores salvada a los agonizantes y a mí concededme la santificación de mi estado y la gracia particular que os pido si es de vuestro beneplácito amén abrevia o padre bondadoso las angustias que sufren las almas queridas en el purgatorio no dilate señor el término de sus penas la sangre del calvario satisfaga tu justicia y dígnate admitirla en tu santa gloria en donde nos veamos todos y podamos ensalzar tus misericordias eternamente amén voy a escribir mi carta al padre pio esta carta ustedes nos la envían al correo que está aquí en pantalla contacto arroba bajo el auxilio del padre pio punto com con el asunto de carta carta al padre pio y nosotros vamos a enviar todas estas cartas a la persona que va a ir al santuario que nos va a ayudar a llevar estas cartas de manera impresa van a llegar se van a colocar en el santuario san giovanni rotondo donde está el cuerpo incorrupto del padre pio límite primero de noviembre 2023 si usted está escuchando esto en otra fecha no se preocupe cada tanto a veces una vez al año o a veces más una persona va al santuario y lleva estas cartas eso sí este es un privilegio especial para los hijos protegidos del padre pio no digo los hijos espirituales que podemos ser todos los hijos protegidos que son los que mes a mes nos ayudan con una donación y adres in el nombre del Padre de la Fil Season y de la Santo Espíritu Santo santuario ay y y y 4 y y Gracias por ver el video.